Trabajador, obrero, en tu trabajo debes tener garantías, seguridades y apoyo. Si no cuentas con esto, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te brinda representación, asesoría y conciliación en tus problemas laborales. Acude hoy aquí. Ahora. Tu trabajo es tu fuerza. Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.